La León así cantó y luego metió la pata Pero rápidamente pidió disculpas por equivocarse en el himno nacional Dijo que los nerds la traicionaron totalmente Pero ese humano errar Y ya pidió disculpas y fíjese usted cántelo a ver si no se va a equivocar en pleno público y ante tanta audiencia adiós